Pero por ahí me lo habían encargado mucho, así que Itzel Vida les presenta ese tema Se llama Se va muriendo mi alma Diga Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí La ola que se escuche La ola que se escuche ¡Ja, ja, ja!